Y dijo, oh, estaba fácil, era indeterminado Ya, mira, acá gráficamente hay un problema que dice, gráficamente analiza Por ejemplo, dice, ¿qué pasa? Fíjense que no me dicen cuál es la función No me dicen cuál es la función No me dicen, ya, pongamos esta función Calculemos el límite cuando hay que ir a 3 por derecha de la función f de x Si yo digo, ah, acá está el 3 Si, si es por derecha, me acerco de esta forma, ¿cierto? Al 3 por derecha ¿Qué es la forma que me acerco a 3 por derecha? La función, ¿a cuánto se acerca? A 1 A 1, pues en este caso, el límite vale 1 ¿Qué es la forma que se acerca a 3 por izquierda? Sartémoslo a 3 por izquierda Acá está el 3 Pero yo me acerco ahora por la izquierda Me acerco por la izquierda ¿A cuánto se acerca la función? A 8 A 8 A 8 A 8 ¿Listo? Fácil, ¿no es cierto? Ahora me dice, ah, calcule el límite cuando hay que ir a 3 de f de x 1 ¿Cuánto vale? Cuando hay que ir a 3, se acerca a 3 ¿A cuánto se acerca el límite? 1 ¿Cuánto vale el límite cuando hay que ir a 3? 3 No, existe este límite Ah, porque no son iguales ¿Por qué? Porque no son iguales Porque los límites laterales, por izquierda y por derecha, ¿cómo son? Diferentes Distintos Y si los límites son distintos, el límite de la función no existe Bueno, y después viene una pregunta de continuidad Que nosotros no alcanzamos la continuidad, entonces Ahí hay que borrar la gotita Básicamente, como hay un corte, no es continuo ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense ahí hay un problema de gráfica de límite Que también va a venir para ustedes Que va a analizar Y después viene, fíjense, el problema 5 Y vienen esos cálculos de límite Eso sí Vamos a ver Por fin, sería cuando atienda un... Ah, no, porque igual se me está Vamos a ver qué sucede El primero, ¿qué habría que hacer? Factorizar, ¿no es cierto? Y el segundo Hay que usar límites trigonométricos Por ejemplo Acá aparecen cosas al cubo ¿Sí? Y alguna identidad que yo debería saber de diferencia al cubo Al cubo Menos B al cubo Es igual a A menos B Cuadrado Más A por B Más B cuadrado Y también podría anotar de acá La soma del cubo Es A más B A más B Igual se indetermina primero Todos se deben determinar Bueno, A por B Más B cuadrado De la iglesia De la iglesia Garconesa No va a quitar La soma del cubo No va a quitar La soma del cubo Siempre va a ser un parma del cubo Indeterminado ¿Ok? Entonces Entonces Tenemos que alcanzar a los dos El primero Que al límite Cuando X tiende a 1 De X cubo menos 1 Dividido por X cubo Más 2x cuadrado Menos 3x Menos 3x No sé No sé si logran visualizar Que la parte de arriba ¿Qué va a ser la parte de arriba? Se factoriza ¿Pero cómo podemos factorizar? X por X cuadrado menos 1 Hay una diferencia de cubo Entonces es clave X al cubo Menos 1 al cubo Porque 1 al cubo Alexander ¿Cuánto es? 1 ¿No es cierto? Entonces tenemos una diferencia de cubo ¿Sí? Entonces Por diferencia de cubo Esto se puede factorizar como X menos 1 A menos B Por X cuadrado Más X por 1 Que son X Y más 1 al cuadrado Que sería 1 Bueno Abajo Es más fácil ver La factorización Ojo Como yo me estoy acercando a 1 Arriba me tiene que parecer algo Con X menos 1 Y abajo también me tiene que parecer Con algo con X menos 1 ¿No es cierto? ¿Sí? Para que se simplifiquen ¿Sí? Yo quiero eliminar eso ¿Por cuánto podría factorizar abajo? X cubo Más 2X cuadrado Menos 3X Por X Por X Perfecto Si me factorizo por X ¿Cuánto me queda? X al cuadrado Más 2X Más 2X Menos 3 Perfecto Esto me queda A nivel tal cual Esto ya no se puede factorizar Porque es la factorización de la cúbica Pero esto que está acá Sí se puede factorizar ¿Sí? Recuerden que vamos a factorizar Usando la fórmula general Un corte de raíces O buscando un número Que sumado me den 2 Y multiplicado me den menos 3 ¿Cuánto? 2 y 1 X más 2 Eso no Y X Y X Menos 1 Menos 1 Al sumarlo ¿Cuánto me da? 1 no me da 2 Ah Y multiplicarlo no me da 3 Menos 3 En realidad acá 3 y 1 3 y 1 Ahí sí 3 menos 1 Son 2 Y 3 por menos 1 Son menos 3 Y ahí encontré la factorización ¿Qué podemos hacer ahí Mariela? Eliminar el número 1 Exactamente Eso es lo que buscamos ¿Verdad? Porque eso lo hacía 0 Tanto arriba y abajo Entonces me hay que dar el límite Cuando X tiende a 1 De X cuadrado Más X Más 1 Dividido por X Por X Más 3 Calculemos La división Y la multiplicación El límite de arriba ¿Cuánto vale? 3 3 ¿Divido esto? 1 ¿Y el límite de este paréntesis? 4 4 ¿Cuántos milímetros? 3 4 Bien 4 Ahí entienden ¿Entienden? Me gustó lo de ¿Factorizar? Lo de sacar el primer El segundo El segundo se lo dejo a tarea Lo que hay que hacer en el segundo Sí La tangente Yo sé que se puede escribir como Seno partido por coseno Seno partido por coseno Exactamente Se escriben seno partido por coseno Y el seno de 3X Lo parten por 3X Y eso va a 1 1 ¿Sí? Perfecto ¿Estamos listos? Exacto